Esta es una rola que queremos dedicar muy en especial a aquellos tóxicos de la noche El éxito de este sonido para dedicárselo a la familia poderosa de Nuestro Sonido Que ya nos acompaña Bailamos tu amor contaminado ¿Qué voy a hacer? Si te vas Sabor Vete mujer Y no vuelvas más Vamos a ahorrar pareja toda mi gente de Ozumba Bailamos esta noche para todos aquellos que son adictos a revisar el celular de su pareja Bailamos tu amor contaminado esta noche ¿Qué voy a hacer? Si te vas Sabor Vete mujer Y no vuelvas más Échale sabroso Sabor Cumbia Escúchelo Cumbia Estamos más muertos, andamos la parranda Regresamos más fuertes Saludos especiales Esos reyes y corona Organización del futuro Todos amos en la gotita contigo Escúchela Ya llegó ese famosísimo Selva Miren la cumbia, prende la radio Y aviones Sabros Cumbia Escúchela Cumbia ¿Qué, qué, 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 qué sabor Cumbia Cumbia Pero qué sabor Cumbia Esa noche toda la banda que manda Esa no delicia Antony Para Rolas El famoso Soy a salsa que lo salude mi vieja Sabor Cumbia 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 ¿Cómo se llama? Cumbia 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 Porque tu grandeza tiene la forma, Jaime Donde vayas tu banda siempre te respalda Cumbia 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 Oye, siempre contigo Cumbia 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 Con la familia poderosa Acto de presencia De machadito y sus adores a Mayrani Para ti la costinita y el tormento de aquelín La pequeña chata Hecho feliz destinado Javier Contigo Cumbia Echela sabrosa Cumbia Cumbia En la chata ¿Tú ves? En las nubes son sueños, en el sueño estabas tú Mi chaparrita Zaira Te amo Te amo mi amor Amor El famoso Es mi amor Baila la llor Oye Sabor Con la banda de 10 a 12 7 a 12 Oye Cumbia Cumbia Sabroso Sabroso Escúchala papá Cumbia Para piolas La llaneria Y el famoso chinampas El famoso manas y su mambo Bambosa Evelyn Oye Cumbia Con piel Con sabor Esta noche para mi mamá me dijo Llévate tu rosaño Porque vas a representar a todos tu famoso barrio Tiene la famosa mapola Toda la UDG Para el malandro y el rey De charniño El mojo Y el conejo Para el miki Pikachu El gato Y el gaspe Oye Sabe Con piel Y ahora Que vas a representar a ti Y por eso ahora te vas ¿Cómo se llama? ¿Qué voy a hacer? Estúpera Estamos en el patio fumando monta Viva y se le da toda la plata La famosa Naomi Oye Y se me contiene un paso ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con la Cristina Angelero Aparte de chulos y guapos que más ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cumbia Como un rosario en la mano Venga a representar a todo mi barrio La organización no faltos La organización chichona Para más a macho Deja la capa en chobotas De Cuitaqui Mariela y Guadalvez Toda la banda siempre con quien Pazamos Cumbia En las organizaciones niñas sin amor La familia poderosa ¿Cómo dices? ¿Qué? 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 Cásamos Cumbia Pero qué sabor Cumbia Escúchala Todos los pequeños Blanco y los pequeños Yo y yo Primo es gallo Echavento y sus amores A Maydard y Dilan Austinito A Maydard y Zahia Norbeto y Jacky En el Ibiere Daily Baby El Luisito Brando Oye y siempre con ti Los mamás Cumbia 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 Me vaya bien, te llevo el sonido cabide Sabrase, papá, el confort del sur Ándale a bailar, para los dos güeros Que yo va a ser conmigo chiquis Toda la organización Vázquez Boys El sonido que vienen desde Libres Puebla ¿Qué hacen aquí? Sabrase, papá, el confort del sur Sabrase, papá, el confort del sur Un saludo para el pollo Que no se pudo presentar Hoy porque... Un saludo a la pequeña Sole Hoy se respondió, famosos Como... ¡Vámonos a la cumbia! Sabrase, solo me dio una razón Como se va a apoyar desde el corazón Hermosa, ya de famosera Que bailes, ya de famosera ¿Con quién? Con, 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 con El chofer destinado Mi compadre también La familia poderosa, pancharito Y yo sin amor Tienes cerebrecitos auta Siempre con él Que, 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 que Casa con cumbia 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 Este tema para los tóxicos Entre chelas y bocinas Entre chelas y bocinas ¡Vámonos a la cumbia! El chico de las cabinas ¡Vámonos a la famosa! Organización Barrio de la Juárez El momoso, el checo Es el rubén, el pancho Y el regueto, el vito Hasta San Juanita del Perjulco Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!